Funeraria Valparaíso y florería, con muchos años de experiencia en el rubro. Nuestra misión es brindar el mejor servicio en el último adiós, además de marcar la diferencia. Asesorías funerarias, venta de urnas, féretros en todo tipo a lo largo de todo Chile. Tenemos convenio con el Parque del Sendero y contamos con una florería con arreglos hermosos y colores llamativos. Confía en nosotros. Funeraria Valparaíso y florería. Gracias por ver el video.